Bobby Colón desde mi nuevo rancho donde tenemos los precios más bajos de todo el sur de California. Vengan a visitarme a mi nuevo rancho. Estamos en la esquina de la Garfield y de la Farriston junto al 710 Freeway. Allí está mi nuevo rancho y ahí están mis caballos, ahí está todo mi rancho. Seguimos con nuestra super venta de primavera solo aquí en Central Ford. Tenemos un gigantesco inventario para que usted escoja el carro que mejor se acomode a sus necesidades y a su bolsillo. Y ahora les presento este lindo 2015 Ford Focus. Está buscando dueño y está precioso en color negro, azabache, la pintura muy bien, cuidadita, interiores espaciosos y cómodos. Es automático, todo eléctrico, controles en el volante, control de crucero, pero espectacular está. Pagos también los tenemos. Precio total 10.995. Así es, precio total 10.995. Y si busca paguitos, pues como le dije, también los tenemos. Así que márquenos el número en pantalla para ver por cuánto les quedan solo aquí en Central Ford, donde su trabajo es su crédito. Autos usados los encuentra usted en cualquier parte, pero en ningún lugar encuentra la calidad de autos usados que tenemos aquí en mi nuevo rancho Central Ford. Todos nuestros autos usados califican hasta por tres años de garantía. ¿Por qué califican hasta tres años de garantía? Porque vendemos pura calidad, nada de lo mejor. Miren lo que traigo aquí. 2013 Ford Escape. Lléveselo a casita y pague únicamente 229 dólares al mes. ¿Se lo quiere llevar con cero de enganche? Sí, lo puede ser. Pero vengan a visitarme today. ¡Gracias!